Yo soy Fabiola Campo Manes y soy actriz. Sí cocino, cocina sencilla, cocina casera, cocina mexicana, cocina de amor. Mi gusto por la cocina nació cuando mi abuelita me empezó a enseñar sus platillos y compartí mucho tiempo con mi abuela en la cocina. Mi relación con la cocina tiene mucho que ver con el amor. Yo expreso mucho a través de la cocina a la gente que quiero. Me gusta cocinarles, me gusta hacerles de comer. A mi hija le mandé el lunch hasta la universidad porque eso me gustaba, que ella en el break de la escuela, ella tuviera algo hecho por mí. Decidí formar parte de MasterChef Celebrity porque quiero aprender, porque es un reto para mí, porque me gusta retarme, porque me gusta aprender algo nuevo, porque creo que nunca es tarde y quiero aprender. Pues no me preparé tanto, la verdad es que creo que soy una persona intuitiva y pues vengo, prácticamente vengo como concursante a aprender y a crear nuevas cosas. Creo que lo que ya sé, el conocimiento que ya tengo acerca de la cocina, que a lo mejor fue lo que mi abuela me enseñó, por más sencillo que sea, creo que lo puedo perfeccionar con más conocimiento. Me gusta ahora sí que ya estar ahí creando y probando. Lo que no me gusta es la limpieza después, lo que no me gusta es el desorden que a veces uno deja, pero de ahí en fuera me gusta todo, la cocina. Pues no, no, yo creo que ya repetirse, no sé, yo no vengo con esa estrategia, de venir a repetir lo que ya he hecho. Vengo a perfeccionar o a crear o a intentar hacer algo nuevo. Ay, me sabe a, pues como el amor, ¿no? Aquí hay que entrarle, al amor uno le entra con todo y a la cocina también. La sal, ¿no? Muy importante, muy importante. Es lo que le da, también le da sabor a las cosas, ¿no? Por más diminuta que sea. Carnitas, negro, banda, sopes. Híjole, soy bien tragona, me gusta todo. Bailar, de pastor. Podría comer todos los días aguacate y frijoles. Pizza. Bosque. Fondita. Salado. Yo creo que se podría hacer un pastel de aguacate. Pescado. Híjole, pozole. La quesadilla va con queso. Magia. Huevo crudo. Jamaica. Ay, me encantaría ser como mi bella genio, que con el simple hecho de mover la nariz, cambiar todo, limpiar todo, cambiar todo el lugar, callar a la gente. Ay, ratatouille. Sí. Las dos. Las dos me hacen muy feliz. Pescado. Gracias por ver el video.